La Pista Ok Marco Montero y Flow Presentan una historia de la vida real ¿Cómo? Dale Me fui con una rocola, me puse a tomar Bailé con Ricky Martin, Maluma y Maramá Todo estaba bien, hasta que apareció Una tortuga, el ninja moribundo me dejó Ella me pegó Como ella sometió Medio muerto me dejó Y eso lo declaró Ella me pegó Como ella sometió Medio muerto me dejó Y eso lo declaró Mi vela de esa pelada casi le hizo vela Todavía tiene que ir al manito a mí y eso lo dice Está buena pa' los puñetes y patada de la cabeza Está toquera, está malo, está la buena Y eso lo dice Ella me pegó Como ella sometió Nadie va Medio muerto me dejó Nadie va Y eso lo declaró Nadie va Yo apenas respiraba la chica estaba muy brava Si manopla me pegaba es lo que dice Yo apenas respiraba la chica estaba muy brava Si manopla me pegaba es lo que dice Ella fue a parar a la comisaría Y yo fui directo a la enfermería Tiene el pulso, palco y el corazón Y solo ella repite lo que dice esta canción Ella me pegó Nadie va Como ella sometió Nadie va Medio muerto me dejó Nadie va Y eso lo declaró Nadie va No, no, no Porque ahorita él está vivo No tiene que quince a los manos Se hace los muertos Y se está respirando Nadie va Porque el aplauso